¿Te has preguntado alguna vez por qué abrazas a otras personas? ¿Qué significa exactamente esta muestra de afecto? Pues bien, según la psicología, abrazas a los demás porque lo necesitas. Abrazas a la gente para ayudar a aliviar la angustia, para sentirte menos solo, para compartir tu amor y tu alegría con los demás y para hacer saber a los que te rodean que te importan. Carol Miller dijo una vez, los abrazos son la forma más verdadera de dar y recibir. Pues como son tan importantes, aquí tienes 6 de los tipos de abrazos más comunes y lo que significa cada uno de ellos. Número 1. El abrazo lateral. Un abrazo lateral expresa amistad, calidez y amabilidad. Este tipo de abrazo es aquel en el que pones un brazo alrededor de los hombros de otra persona, en lugar de rodearla con ambos brazos en un abrazo de contacto completo. También se llama abrazo de amigo. El abrazo lateral se suele compartir entre amigos y conocidos ocasionales para saludar. Su objetivo es transmitir una amistad que aún no se ha convertido en intimidad. Es una muestra de afecto apropiada para cuando no se está muy cerca de alguien o todavía se le está conociendo. Al mantener a la otra persona a distancia, le mantienes inconscientemente también a una distancia emocional. Sin embargo, elegir un abrazo lateral no significa que te sientas frío o poco sincero hacia la otra persona, sino que simplemente podrías estar siendo tímido, amable o educado. Número 2. El abrazo seductor. ¿Qué es un abrazo seductor? te preguntarás. Bueno, pues es cuando tienes un abrazo de contacto corporal completo con tus dos brazos alrededor de la otra persona. Puede que te pase las manos por la espalda o acaricie suavemente tus brazos. Incluso podría empezar a jugar con tu pelo distraídamente. Un abrazo seductor normalmente pretende transmitir una atracción romántica. Te dice que le gustas a la otra persona y que siente algo por ti, aunque no pueda expresarlo verbalmente. Este tipo de abrazo es cariñoso, íntimo y dulce. Generalmente es una señal inequívoca de que la otra persona se siente atraída por ti y quiere que seáis algo más que amigos. Número 3. El abrazo prolongado. ¿Sabías que la mayoría de los abrazos son breves y duran solo entre 3 y 8 segundos? Un abrazo largo que dure al menos 15 segundos desencadena la liberación de oxitocina, la hormona del amor en el cerebro. Cuando recibes un abrazo prolongado de un amigo, un familiar o un ser querido, es más reconfortante, cariñoso y cálido, ya sea porque no lo has visto en mucho tiempo, porque estás arreglando las cosas después de una pelea o porque realmente lo echabas de menos. Un abrazo prolongado transmite que le quieres y que quieres estar a su lado. Número 4. El abrazo romántico. Al igual que el abrazo seductor, el abrazo romántico también transmite sentimientos de apego y atracción romántica. Pero se trata más de amor que de deseo o pasión. Mientras que el abrazo seductor se lo darás a personas con las que esperas mantener una relación, el abrazo romántico suele compartirse entre parejas que llevan ya un tiempo saliendo y que mantienen una relación íntima entre sí. Un abrazo romántico es aquel en el que ambas personas se acercan para agarrarse por la cintura y se miran intensamente a los ojos, con los brazos bien envueltos y a veces con las frentes en contacto. Esta postura expresa intimidad, cariño y familiaridad. Número 5. El abrazo del oso. Si alguna vez has tenido un mejor amigo o un hermano revoltoso, entonces ya sabes lo que es un abrazo de oso. El abrazo de oso pretende ser juguetón, desenfadado y divertido. Cuando te envuelven en un abrazo de oso, recibes un abrazo frontal y bien apretado que te resulta envolvente y cálido. Este tipo de abrazo significa que tienes a alguien en tu vida a quien le encanta estar cerca de ti y siente que vale la pena protegerte. Y el número 6. El abrazo inverso. El abrazo inverso o abrazo de cuchara es cuando alguien te rodea con sus brazos por detrás. Puedes compartir este abrazo con tu pareja sentimental, con un amigo muy cercano o con tus hermanos. Cuando alguien te da un abrazo inverso desde atrás, te hace sentir seguro, protegido y cuidado. El abrazo inverso es una afirmación suave pero dulce de los sentimientos y cuidados que la otra persona te ofrece sin condición. ¿Cuáles de estos abrazos son los que recibes más a menudo? ¿Qué tipo de abrazos sueles dar tú? Cuéntanoslo en los comentarios. Por favor, dale a me gusta y comparte este vídeo si te ha gustado y crees que puede agradarle a alguien más. Los estudios y las referencias utilizadas se encuentran en la descripción de abajo. No olvides pulsar el botón de suscripción para que te avisemos de nuevos contenidos. Y como siempre, gracias por vernos.